hola qué tal bueno hoy os vengo con un borda conmigo como he dicho en el título bueno como he dicho como he puesto en el título un borda conmigo navideño y lo primero de todo primero primerísimo de todo es felicitaros las navidades y las fiestas hoy es 23 de diciembre y bueno así dándole vueltas digo lo primerísimo que hay que hacer es felicitaros felicitaros a todos y a todas de corazón que bueno pues que paséis unas felices fiestas con todos los que os rodean y nada que disfrutéis al máximo de estos días y bueno que no comáis y bebáis mucho y nada más que deciros respecto a bueno pues eso a felicitar a felicitar estas fiestas y bueno como estaba diciendo dándole vueltas dándole vueltas digo bueno tengo que hacer quería me apetecía mucho hacer un vídeo para bueno pues para eso para para felicitar estos días y bueno sé que tengo el vídeo pendiente del barco de que acabó mi marido el barco y digo cómo hago les enseño el barco les felicito las navidades o les hago un borda conmigo que hace un montón de meses que no hago ninguno con un bordado navideño y hablo un ratito con ellas y estaba ahí en ese dilema y al final bueno pues me he decidido por el borda y os voy a enseñar que el borda de hoy va a ser de de este kit como no super navideño que es una preciosidad hace muy poquito creo que es el vídeo anterior creo recordar de que empezaba esta nueva labor y bueno como podéis ver ya llevo estas cruces citas que parecen pocas pero aquí hay 500 cruces ya y ya tenía la aguja enhebrada y la primera media cruz hecha digo bueno pues acabo este esta hebra y quería hacer con vosotras esa zona de por aquí que justamente es este trocito ese trocito de la chimenea de esta maravillosa casa así es que vamos a empezar vamos a ver vamos a ver dejarme un momentito bueno pues ya está y a ver porque estoy un poquito desentrenada con lo de los bordas porque hace tantos meses que no hago ninguno que que ya os digo ando un poquito desentrenada y la verdad es que yo los bordas no no me los preparo yo cojo la cámara vamos la cámara como aquella que está aquí grabando una película no cojo el el móvil y nada y a lo que a lo que salga y bueno os cuento nada mañana un día de de nochebuena que nosotros pasaremos cenamos la noche es tradición desde que desde que me casé cenar en casa de cenar en casa de mi madre que nos juntamos bueno me junto nos juntamos con mi hermana también viene y navidad el día de navidad aquí en mi casa y luego el día de nochevieja no nos solemos juntar con nadie porque vamos no somos solemos juntar con nadie ahora os cuento aquí en cáceres vamos supongo yo que en vuestras ciudades también no no sé la verdad que en eso no estoy muy puesta aquí en cáceres la tarde de de nochebuena se hace la carrera de san silvestre que creo que la carrera empieza ahora a las cinco de la tarde o una cosa así días previos a a la carrera hay que ir a por los dos a por los dorsales en las tiendas que tiene el ayuntamiento en colaboración para poder dar los dos dorsales nos inscribimos y bueno y el día 31 por la tarde pues vamos a a correr la carrera yo la he corrido a ver jorge mi hijo el mayor siempre va el pequeño también pero jorge el mayor bueno lo hace como yo digo de forma independiente porque a él no hay quien le siga el ritmo y luego yo he estado varios años haciéndola con javier porque bueno él es más pequeño hasta la pandemia bueno pues corría más despacio por lo tanto yo podía aguantar su ritmo pero claro hemos estado pues dos años dos años que ha durado la pandemia sin sin carrera entonces a ver dejamos un momento y te voy a tachar porque si no me no sé bueno pues eso como estuvimos dos años sin la pandemia pues a ver si javier tiene 13 dos años menos 11 pues imaginaros era pequeño pues ahí podía seguir pero yo este año él con 13 años y que juega al fútbol y tal y pascual pues no imposible seguirle el ritmo claro que también es pequeño para que la haga de forma independiente como las del hermano entonces como uno de los adultos cuando corría yo con mí con el pequeño lo que hacía es que mi marido no lo hacía y se quedaba bueno pues eso con los abrigos las mochilas con agua en fin le llamábamos que era el aguador y en este año yo le he dicho digo oye mira yo no voy a poder aguantar el mismo de javier digo yo ya está muchos años corriendo con el niño digo te te toca a ti en prueba tú a correr este año con él digo porque yo imposible vamos y dice vale vale dice yo yo lo corro con él digo vete entrenando digo porque éste ya no es como los otros años digo que éste ya corre así es que no sé cómo acabarán porque el otro día llegó mi marido y tal el pobre hombre dándole vueltas a la a la carrera y me dice madre mía marina dice yo no sé si voy a poder no sé si voy a poder aguantar el ritmo dice porque está un rato corriendo y madre mía digo pues tienes una semana entera para ir entrenando digo que este año la aguadora soy yo y me esperaré pues eso en la meta con ellos para bueno pues para tener para quedarme con los abrigos para las botellas de agua y luego es que es súper divertido porque bueno normalmente quedamos con con amigos que también bueno pues que hace lo mismo con nosotros los niños corren y tal y cuando llegas a la meta tú tu número del dorsal lo metes como una especie de urna y cuando se ha acabado la carrera en una zona de vamos cercana a la meta que la meta bueno para las personas que conozcáis cáceres la meta está en él en el parque de cánovas y luego allí se hace un sorteo con con regalos la verdad es que está súper divertido y bueno sortea un montón de cosas televisiones bicicleta qué más estable bueno un montón de un montón de cosas y el último el último regalo que sortean pues es el haber el por así decirlo el más el regalo más más potente como más considerable porque es haber esperar que es que estoy buscando porque tengo aquí a ver si lo encuentro va a ser aquí yo creo a ver sí todos los años es un viaje un viaje a algún sitio de algún lugar del mundo un viaje para dos personas y la verdad que que bueno está todo el mundo allí pendiente con con el viaje bueno hasta también una moto un año sortearon una moto bueno la verdad que súper es súper divertido y luego cuando ya se ha acabado todo el sorteo ya han dado el viaje todo el mundo con sus dorsales bueno pues hace como hace como no hace una una bola de papel y todo empieza a tirar las bolas de papel para arriba bueno es que es súper divertido y la verdad que bueno pues eso como vamos con amigos y tal y es el día de noche vieja pues tampoco nos que haya mucha prisa por llegar a casa y claro no vamos a tener a las familias esperando a que nosotros lleguemos porque sí que es verdad que normalmente como vamos a esto de la carrera pues claro solemos llegar a ver tarde pues a lo mejor a las nueve y media a las diez de la noche pero si tienes que salir a casa de algún familiar y te tienes que arreglar y preparar pues casi quedan las campanas y tú te puedes estar y tú te puedes estar arreglando entonces de momento decidimos pues eso hacerlo hacerlo de esa manera y bueno pues nada el día de noche buena mi madre prepara una mesa súper súper preciosa de verdad súper bonita con mantel no es mantel navideño es un mantel normalmente suele ser un mantel de estos que están hechos a mano mirar si puedo os hago una una foto para que para que veáis la mesa tan bonita que pone todo todos los años la verdad es que bueno pues es tradición es tradición en mi casa bueno mi casa en casa de mi madre y luego lo que es tradición para cenar bueno pues supongo que la mayoría de las casas para cenar siempre hay pues eso de picoteo los entremeses pues dejamos los muchos chorizos salchichón los langostinos por cierto me encantan y yo no los puedo comer a no ser que sean de estos frescos y que se cuezan en el momento porque yo los que los langostinos los langostinos estos que se compra en mercadona carrefour bueno etc etc me da igual o los de las pescaderías que ya vienen que ya vienen cocidos y congelados que luego los descongelan yo eso no lo puedo comer no los puedo comer porque se comprende que tengo que tener alguna alergia a los sulfitos o a los productos que los que les echan para mantenerlos en buenas condiciones y me es imposible es imposible porque es que eso es un dolor de estómago que me muero entonces no no los como nunca y mirar que es que me súper encanto pero no puedo pues pone eso y también qué más pone bueno lo que estoy diciendo el lo de los entremeses y luego entre los bueno entre así lo pico de picar por así decirlo a ver es que estoy buscando dejadme un momento a ver qué quiero hacer con vosotras la parte esa que os he estado diciendo antes donde tengo el organizador con los hilos lo que es tradición que sí que es verdad que eso mi madre solo única y exclusivamente lo hace lo hace el día de nochebuena porque sí que es verdad que lleva muchísimo muchísima elaboración y sólo lo hace ese día bueno pues son croquetas pero son croquetas de perdiz y no os podéis imaginar lo súper buenísimas y deliciosas y más que están esas croquetas le salen bueno mis hijos le dicen que llevan todo el año esperando a las croquetas pero claro como dice ella pela las perdices preparalas ponlas a cocer que claro lo que hace es que ella también saca consome después de cocerlas y tal la saca de la olla y las tiene que desmenuzar y quitarle todos los los huesitos para que claro en la croqueta no haya ningún ningún resto de hueso luego pica la carne y prepararás prepara la masa de las croquetas y una vez que tienes la masa de las croquetas preparadas pues luego ya sabéis envuelvelas empanarlas en fin y luego dice bueno luego tenemos él el consome y luego dice que va a hacer carrilleras en salsa que están buenísimas le salen súper ricas eso sí el plato este el último unas veces son carrilleras otras veces hace una merluza rellena que está también buenísima buenísima y bueno eso sí que lo va variando pero las croquetas de perdiz y el consome ese no falla más que es imperdonable ya os digo que que mis hijos esperan les dicen que espera todo el año para poder para poder tomarlo y luego bueno luego como os digo el día de navidad aquí en casa aquí en mi casa y aquí bueno pues es más aquí ya es mucho más bicharachero porque bueno la verdad que yo a mí no me importa si quieren así plato especial prepararlo pero como ya venimos del día anterior que ya hemos comido cosas muy especiales pues dicen que ya mí el arroz no es no es porque yo lo diga sino porque lo dicen ellos les gusta mucho como hago el arroz pues también es tradición el día de de navidad el día 25 aquí en casa normalmente o es porque es lo que más le gusta a ellos arroz con pollo o paella lo que más lo que ellos me digan porque me da igual hacer una cosa que otra previamente al arroz bueno pues también pongo también pongo en tres meses con un poquito pues eso de jamón, lomo, queso, chorizo unas patatas bueno en fin pero nosotros hemos dicho siempre que bueno pues que lo importante no es en sí lo que lo que se coma ese día sino bueno poder poder compartirlo poder compartir esa comida todos juntos y sentarnos todos juntos a la mesa y luego el día a la noche noche vieja ya os he dicho que nada por qué porque tenemos lo de la carrera san silvestre y tal pero el día de año nuevo comemos siempre en casa de mi suegra y bueno pues en casa de mi suegra pasa casi que poco más o menos porque ya hablando con ella me dice marina dice este año que preparo de comer y tal digo mira no te compliques la vida porque es que no es que es absurdo digo no te compliques la vida haz lo que haz lo que nos gusta que lo que nos gusta es a ella también le sale súper riquísima la paella y bueno pues va a hacer una buena paella previamente con con sus entrantes y luego bueno pues ya sabéis la sobremesa que que dura hasta hasta por la tarde o sea que disfrutamos ahí también de la familia que realmente yo creo que que en eso consiste en disfrutar de la familia todo lo que se pueda y que bueno pues realmente a ver es mi manera de pensar que realmente es lo que nos vamos a llevar en nuestra memoria a los buenos momentos así es que así es que esos cuentos y luego bueno pues luego ya viene el día de tenemos el día de reyes y el día de reyes a ver cuando los niños cuando mis niños eran más pequeños pues siempre íbamos a la cabalgata quedábamos con con mi madre y la veíamos juntos y luego bueno pues llegabas a casa que si preparaba las cosas para los los reyes para los caminos la verdad es que esa inocencia de los niños qué bonita era pero bueno yo a mis hijos les digo que ellos no pierdan nunca nunca la ilusión por por el día de por el día de reyes evidentemente ya ellos ya saben todo pero que no que no pierdan nunca esa ilusión de hecho javier a pesar de a pesar de bueno pues de saberlo todo está nervioso 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 con lo del día de reyes digo pero javier que ya eres mayor pues nada él está él está nervioso y luego al día siguiente comemos o sea el día de lo que es el día de reyes comemos en casa mi madre ahí ya la comida es más bueno pues sí pone sus entremeses y tal pero no es tan tan elaborado como hace ella el día de nochebuena y comemos en casa de mi madre y por la tarde nos vamos a comer el roscón esto es así todos los años es traducción el roscón a casa de mi suegra y ya con eso concluyen concluyen nuestras navidades y bueno pues entre media de esos días festivos pues aquí en cáceres en el paseo de cánovas ponen una especie de mercadillo navideño a ver como yo digo todos los años todos los años ponen exactamente lo mismo los mismos puestos con tal y que pascual pero bueno nos gusta nos gusta salir salir a verlo antes íbamos normalmente íbamos los cuatro ahora ya pues el mayor va casi que por libre aunque de vez en cuando sí que sí que me sorprende me dice ah pues voy con vosotros y yo más contenta con 8 y javier siempre viene con nosotros y bueno pues eso vamos a damos una vuelta por allí por él por el mercadillo y luego otro día nos vamos a ver los belenes que en cáceres ponen varios en varios sitios unos belenes súper bonitos y bueno pues también eso normalmente pues vamos a verlo utilizamos otra tarde para para verlo luego también utilizamos a ver utilizamos las tardes de los miércoles vamos al cine lo tenemos así a ver en los miércoles porque tiene que ser miércoles muy fácil tiene que ser miércoles porque es el día del espectador y evidentemente la entrada está más económica porque yo no sé vosotras pero es como yo digo es un primor lo que ha subido todo es impresionante impresionante entonces bueno pues a ver hay que mirar un poquito la economía de casa y si puedes ver la misma película un día en concreto y más económica pues a ver qué queréis que os diga entonces los miércoles son dos miércoles lo que cae lo que cae en un periodo de navideño que los niños tienen vacaciones así es que pues esas dos tardes del miércoles vamos al cine y bueno pues luego el resto pues lo que vaya lo que vaya surgiendo también solemos ir también otra tarde al centro a la plaza mayor bueno pues eso a ver las luces el árbol la plaza muy bonita nos damos un paseo por la parte antigua que nos gusta mucho y bueno pues así es como como mi familia pasa pasan estos días pero vamos qué que yo para mí el resumen es ese estar con con los que tenemos aquí no olvidarnos de los que se nos han ido y disfrutar disfrutar de los buenos momentos y ya está y bueno pues nada he compartido con vosotros un trocito de de mi vida personal que me apetecía la verdad que me apetecía mucho contároslo y que más os cuento como os he dicho como no me la verdad que como yo no me preparo no me preparo los gordas pues no sé qué qué más que más que más contároso bueno si queréis os cuento que mi noche vieja aquí como os he dicho antes es aquí en casa pero vamos mis cenas de noche vieja aquí en casa como estamos normalmente somos los cuatro la verdad es que yo tampoco no es nada elaborado y y Javier es el que ha decidido que la noche de noche vieja porque la ya ves tú lo hice una noche y le super encantó y desde entonces dice que todas las noches en casa que la cena de noche vieja es esa pero no lo perdáis cuando diga cuál es os vaya os vaya a reír porque hasta me río yo pero bueno como él hace ilusión a mí me da igual es que sinceramente es que me da igual a una cosa que otra y y él dice que la noche noche vieja en casa siempre hay que cenar gulas con patatas fritas patatas fritas caseras con huevos fritos y jamón así es que cuando llego de la de la carrera san silvestre pues nada aquí me veis haciendo las patatas fritas porque es que dice que es que eso le encanta a él y que esa es la cena digo bueno mirar que a ver normalmente cuando yo hago gulas sí que es verdad que las hago con patatas pero normal la patata la hago en el microondas porque evito evito la fritura de la patata y bueno y bueno pues eso es frío un huevo y ya pero es que dice que la que que las gulas con patatas de la noche vieja que es que que son especiales que no son como a ver no son como pero sí que son parecidas pero dice que no que no que esas son especiales digo bueno bueno y nada luego a ver suelo poner que también nos gusta mucho gambas al ajillo compro de estas gambas que son gorditas 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 y las hago al ajillo y luego también mejillones que me encantan los millones me vuelven loca preparo preparo mejillones más y como perdonarme como a la vinagreta y la verdad que nos gusta muchísimo a los cuatro que eso el mejillón ya lo quedó cocido y preparado antes de antes de irnos y la vinagreta también lo quedó todo ya preparado metido todo en un tupper que y luego cuando llegamos simplemente echarle pues eso el preparado del mejillón por arriba y listo y a comer y bueno pues eso son esas son nuestras nuestras navidades luego bueno pues en casa pues que si vemos alguna película de navidad los niños aprovechan pues eso para para jugar con sus amigos en fin es un bueno bueno si salimos a tomar algo pues eso también nosotros con amigos o ir a tomar café a casa de familiares en fin que de todas maneras nosotros somos muy 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 caseros no somos mucho de de salir la verdad y pues eso os cuento que la verdad que no que tenemos navidades entretenidas y bueno nosotros normalmente no no salimos de no salimos de viaje a ningún sitio aunque sí que es verdad que yo le he dicho a mi marido digo hay algún año me encantaría me encantaría pasar la noche vieja en una casa de campo con una buena chimenea con toda la familia alrededor y ese sonido de la naturaleza aquí a ver marina aquí me cola vale que me había colado ahí una aquí nada más eso bueno deciros qué que tengo pendiente os tengo pendiente haceros el vídeo de los del barco de mi marido de verdad me ha sorprendido gratamente porque no pensé que ese kit que os recuerdo un kit de esos rusos que ese kit fuera a quedar así bueno espectacular espectacular es una pasada tiene una definición que ha quedado muy muy bonito ya está lavado listo para planchar que va a planchar no se tarda nada y a ver si un día cojo y os hago os hago el vídeo y luego bueno pues el resto de lo que me depara en el punto de cruz para el 2023 pues mirar os lo voy a resumir rápidamente os lo resumo diciendo a ver aquí qué qué voy a seguir con mi con mi filosofía de empezar todo lo que todo lo que me apetezca d no tengo prisa por acabar nada perdonarme que llama por teléfono y y os estaba contando lo de los planes para el 23 pues eso empezar todo lo que todo lo que me apetezca y no tener prisa por por acabar que si evidentemente se acabó cosas pues fenomenal pero si no acabó pues ya las acabaré como yo digo nadie va a venir aquí a a casa a decirme oye acaba esto o acaba lo otro no yo es que siempre lo he dicho y lo siempre lo diré que yo es que soy bordadora de proceso yo disfruto en cada puntada que cada puntada que doy y bueno también me podéis preguntar marina no te no te animas a apuntarte a a ningún sal de alguna cosa a ver o algún reto o algún juego pues os voy a decir la verdad me encantaría apuntarme sobre todo me gustaría apuntarme a lo del a lo del week out que sé que hay muchas personas apuntadas y me encantaría ya sé que no son muchas cruces que son 250 cruces pero no me apunto porque para poder para no cumplir ni en la primera semana no no me apunto no me apunto porque es que es que yo ahora mismo no tengo tanto tiempo como tenía antes esperar un momento que es que estoy aquí yo buscando intentando situarme a ver a ver a ver a ver a ver aquí ahora está está hecha esperar que esto no lo he tachado a ver ahora sí me sitúo aquí y como estaba diciendo para no poder cumplir la primera semana y andar agobiada y y sinceramente bordar por obligación porque porque esto es un joven yo no puedo ya os digo no yo por obligación no porque si algo se convierte en obligación ya no es un joven entonces pues bueno cuando pueda a lo mejor el año que viene tengo un poquito más de tiempo y puedo apuntarme y si no pues bueno no no pasa nada ya ya habrá ya habrá algún momento para apuntarse a un juego algún reto y ya está ese va a ser mi resumen o mis planes del del año 23 eso eso va a ser porque es que si planeo y digo ahí voy a empezar esto lo otro lo otro lo otro y luego se me cruza otra idea por el camino ya tampoco tampoco cumple los planes entonces bueno casi que voy a ir sobre la marcha deciros que sí que que tengo pensado empezar bastantes en la verdad unos son aquí otros son gráficos pero sí sí tengo pensado empezar bastante y ya sí que os voy a dejar aquí voy a cortar estas hebras que ya están rematadas a ver y voy a aquí voy a cortar las hebras estas que están rematadas ya aquí y aquí y ya sí que sí aquí os dejo que bueno de verdad de corazón que tengáis unas muy 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 felices fiestas muy buena entrada y salida de año y bueno tengo programado hacer un par de vídeo en la semana que va desde navidad hasta noche vieja pero para por si acaso porque nunca se sabe los imprevistos que podamos tener también os deseo una feliz entrada y salida de año adiós por cierto pedirle al 2023 que podamos bordar mucho 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 que tengamos mucho tiempo para para nuestro hobby y muy importante que tengáis muchísima muchísima salud y que seáis muy muy felices ahora sí que sí si os ha gustado le podéis dar un dedito para arriba que espero que hayáis estado un ratito entretenida mientras que me habéis estado escuchando y que nos vemos en mi próximo vídeo adiós 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 Gracias.